Aprovechamos la ocasión para hacer la invitación al segundo muestreo que está haciendo el IAPA este 1 de diciembre, viernes 1 de diciembre, a las 17 horas en el Galpón G de la Costanera. Es el segundo muestreo porque ya hicimos uno hace un par de meses, que fue el primero que lanzó el IAPA, en donde se exponían todos los trabajos que hacen los usuarios, las personas que están en asistencia en el IAPA y también con la compañía de sus familias. En esta ocasión lo que hacemos es volver a repetir un trabajo similar, en donde ellos vienen hace varios meses elaborando producciones para poder exponer, pero más allá de las producciones en sí y de lo que los usuarios exponen, acompañan las familias, es un espacio en donde uno puede festejar la vida, festejar la oportunidad de elegir lo que uno quiere hacer, la vida que uno quiere vivir y como siempre decimos desde el IAPA, festejar la posibilidad de una nueva oportunidad. Y estamos en tiempos donde el amor es lo único que nos salva, así que estamos felices de compartir un momento de amor, un momento de acompañamiento, de contención, donde están las familias, donde están los usuarios, donde están los trabajadores del equipo IAPA que son los que acompañan todos los días.